Lente Regional, noticias y opinión. El programa de Artífica y también director del Grupo de Teatro Laberinto. Profesor, contemos a los seguidores de qué se tratan estas obras, a partir de cuándo y la programación. Bueno, inicialmente la cosa empieza a partir de una propuesta que yo le hago al rector, de dinamizar un espacio que tenemos allá en la bodega, en la sede centro, en el Antiguo Idema, que es el lugar de trabajo del Grupo de Teatro Laberinto. Entonces yo le digo, mire, yo quiero dinamizar eso, quiero que por ahí pasen grupos, que se presenten obras. Yo tengo tres obras en repertorio que las puedo presentar. Él me dice, hágale, hágale y empecemos a eso, empecemos con eso. Entonces la idea es empezar este jueves 22 con la obra Partituras para un Comediante. El viernes también tenemos función, pero ya está el cupo lleno, porque es que van a ser muy pequeños el espacio, caben 50 o 60 personas. Y a la semana siguiente, después de Semana Santa, presentaremos Un Clown Sacó Otro Clown. La siguiente semana, presentaremos jueves y viernes, ahí sí para el público, presentaremos El Canto del Cisne. Y en lo posible, después presentaremos El Poder del Juego, ya que es una obra de producción del Grupo de Teatro Laberinto. Entonces queremos dinamizar este espacio porque Florencia no lo tiene. Y estamos preparando una propuesta para presentársela al rector, para crear una sala de teatro alternativa, pero con unas condiciones técnicas que se pueda ver decentemente una obra, para que los actores y los grupos tengan condiciones técnicas mínimas, de luces, de aforo, de acústica, y el público tenga un buen espacio para acceder a ese teatro, un buen espacio donde ver las obras, donde sentarse. Esto viendo la carencia que tiene la ciudad, ¿no? La ciudad no tiene un espacio, el único es aquí el auditorio, pero es un auditorio eminentemente hecho para los programas de la universidad, la universidad tiene demasiada actividad y entonces es un poco complicado acceder a él. Esperamos pues que podamos sacar adelante este proyecto porque la ciudad lo requiere. Hay grupos, hay gente, hay músicos, hay cuenteros, hay gente que quiere hacer cosas pero no tiene dónde. Entonces yo creo que con un costo realmente bajo podemos crear ese espacio. Alberto, recordemos nuevamente los horarios, los días en el que se van a realizar este tipo de obras aquí en la ciudad de Florencia. Bueno, iniciamos este jueves 22, la próxima semana, jueves 22, a las 7 y 30 de la noche, bodega de teatro en la sede centro, bueno, los vigilantes saben cuál es, ¿verdad? Son 50, 60 personas más o menos las que caben. El viernes ya está vendido todo el aforo. La semana siguiente, después de Semana Santa, viene un clown, saca otro clown el jueves porque el viernes también está vendido. Y luego después viene el canto del cisne. Si alcanzamos de pronto la siguiente semana podemos presentar, tengamos el sexo en paz, que es una cosa para adultos, es una comedia. Y hacemos esta pequeña temporada. Ya hay solicitudes de grupos de Bogotá que quieren venir a presentarse y en la medida en que los podamos presentar allá, pues los vamos a presentar para que esto se convierta en un espacio donde tenga, pase algo, pase algo en la ciudad. Muy bien, pues a Edilberto Monge, director del grupo de teatro Laberinto, pues muchas gracias. Ya saben entonces la programación para las obras de teatro que se van a realizar se van a realizar en la ciudad de Florencia a partir de la próxima semana. Ha dicho el profesor que tiene un costo de 8 mil pesos, es un bono para el tema de los gastos que requiere el grupo de teatro y pues ya tienen ustedes la programación para que se alisten en la próxima semana y los próximos días luego de Semana Santa. Esa es toda la información que tenemos por ahora. Sigan ustedes conectados con Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.